... Bueno, se ha terminado el concierto de los sin estrés y rápido van a dar comienzo los fuegos artificiales San Nicasio 2017 aquí en la feria Leganés ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gol! 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 ¡Ostras! Justo donde había gente en el banco ha caído uno. Fíjate, ¿ves? Y estaba yo a punto de ir allí cerca. Mira, mira los que están cayendo para allá. Pero ha caído encendido y hay gente ahí. A mí me quemó una varilla ya. Mira, mira dónde ha caído. ¡Ha caído! A mí me quemó un montón. Pero no para. Algo de que no para. Tiene que mola un montón. ¿Qué ha dicho, hijo? Algo de que mola un montón. Que no para. Ah, que no para. Que están tirando un montón. ¡Toma! ¡Corajo! ¡Lo para! ¡Mi suerte! ¡Lo para! ¡Mi suerte! ¡Joder! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ahí es deprimido jamás. ¡Por fin de Unternehmen! ¡ ah, ba аάν un win! ¡Y y ola va! ¡Vai, niż! ¡Ev� que los voles te van! ¡Pan! ¡Oh! ¡Coal! ¡A tope a mí! ¡GINA! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!